¡Muy buenas noches! Bienvenidos al Clip con Kate Hoy es noche del lunes, mi noche favorita Tengo eco hoy Muy buenas noches, bienvenidos al Clip con Kate Yo soy Kate Díaz Y estoy como todos los lunes preparada, lista y feliz Para compartir una hora antes de que nos llegue la medianoche Transmitimos para ustedes desde la cabina naranja de Alfonso Reyes 190 En el mero corazón de la colonia condesa Y desde aquí presentamos al teen Que está dando de que hablar al Cincle ¡Bienvenidos! ¡Ey! ¡Hola! ¡El amargado de ella! ¡Resta por los aplausos! ¡Oye! ¡Me encanta Lucena es la chismosa del salón! ¡Es como! ¡El amargado de ella! ¡Esta madre no está poniendo! ¡No lo estás poniendo! ¡Y ya te tienes la tarea! ¡Pleca nueva! ¡Uuuuh! ¡Ya he estado como veinticuatro semanas! ¿Soy sin pleca? ¡No! ¡Sin placta! ¡Quiero ver la mía! ¡Me la pueden volver a sacar producción! ¡Por favor! ¡Sáquenselo! ¡Ese fue el casting! ¡Ese fue el casting! ¡Oh! ¡Qué rico! Y es negra, como me gusta ¡Y larga! ¡Está aparte! ¡Y larga! ¡Y larga! ¡Qué buena pleca! ¡Ay! ¡Qué asco! ¿Por acá? ¡Pole Rafa! ¡El Rafa! A ver, ¿yo dónde estoy? Vamos a la otra parte del set, por favor, Graciela. ¡Hola! ¡Miren! ¡Vuelvo contigo, Joaquín! Tenemos esto, tenemos... ¡Está al revés, güey! ¡Estás como peña en eso! ¡Aquí está! Y también soy chismoso, como lo decían. ¿Quieres ir a ver? A ver, ahí se va apareciendo, mira, guión bajo Rafa Díaz con doble F. ¡Ahí está! Guión bajo, creo, salió muy corto. En Twitter, síganme, Rafa Díaz Oficial en Instagram. ¡Luciana! Y a mí, a ver, quiero ver mi pleca, que sea con doble C. Ya está, la quitan parquera con una C. ¡Infeliz! A ver... ¡Sí! Y pueden seguir como Luciana Oficial en Facebook y en Twitter e Instagram como Luciana. ¡Perfecto, qué bueno! ¡Qué padre es eso! ¡Venga, sujimos desnudos! ¡Ay, aquí estamos! Como todos los lunes, yo soy Kay Díaz y me pueden seguir como Kay Díaz o en Twitter. Aquí lo estamos viendo en la pleca nueva. ¡Bien! ¡De click! Muy bien, buenas noches. ¡Ay, cabrón! ¡No mames! ¿Cómo están? ¡Qué no se pasa a mí cada noche! ¡No mames! ¡Estamos perfectamente bien! ¡Un beso para todos ustedes! O sea, Kay Díaz va a la palería a comprar los clips y nosotros para chingarlos en el podcast. ¡Para vestarlos! ¡Pare! ¡Un beso para todos ustedes que nos ven todos los lunes, que nos soportan, que nos aguanten, que nos quieren y que nos escriban. Lo más importante es que nos soportan, eh. Que nos aguantan y no le cambien rápido, no le bajan nada. No le bajan al volumen. Estaba viendo que son muchísimas las personas que nos ven a través del celular. Sí. Porque es más rápido, yo no sé exacto. Sí, el teléfono. Oye, un abrazo a Carlos, el que nos escribe mucho. ¡Ah! Y un gran saludo a Carlos Holguín. Carlos, muchísimas gracias por escribirles. Por ahí veo que ya quería conocer al bebé, ya falta muy poco. Sí, ya mi amigo también Yuca, que no tengo el placer de conocerlo, pero siempre se apoya. ¿No se están albureando? No, no, es el Yuca. ¿Se llama Elberga Larga? No, no, no. ¿Se llama El Mamador? La verdad es que no lo conozco. Hay una fan mía que dejó de ser fan mía por hacerse fan de Luciana. ¿En serio? De verdad. ¿La de los ojos? Se llama Mariana, se llama Mariana Durán. Mariana, de verdad. Mariana Durán. ¿Y dejó de seguir? No, 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 pero ve el click y me dijo que era mi fan por YouNow y ahora ve el click siempre y se volvió súper fan de Luciana. Siempre me dice, me dijo que ¿por qué no haces unos tutoriales de cómo te maquillas? Ah, bueno, sí podría ser, pero lo que pasa es que tengo tratado de los ojos, entonces. ¡Es trampa! ¡Qué le explico! Y saludos a Rosa, de Lando. A Rosa Melcach también. Y a mi otro fan que me manda fotos de su pene. Muchas gracias, pero con más luz porque no se ve bien. ¿Qué ha sido lo más así, este, chusco, que le han mandado a ustedes por internet? ¿Que me han mandado o que yo he mandado? ¿O que le han pedido? ¿A cualquier persona? No sé, es que hay gente que te manda porque sí. Ah, a mí me han mandado videos, pero de así, de collage de fotos mías y lo que me cantan es que hace cuentas algo con Rafa y cortan a Rafa y salgan así como en la nada. Pero, pero chusco. Ah, chusco. Es bonito. ¿Qué sales tú, güey? Que me cortaron. Me cortaron. Los chuscos que me cortan. Oye, no se ve mi short increíble que traigo. Párate. A ver, párate. A ver, párate. Ay, no sé qué. ¿Con qué? Luciana como se paró, se me paró otra cosa. Ay, Dios mío. ¡Esa! Ah, miren mi tatuaje. ¿Tatuaje? Y le decía. ¿Qué, aquí tengo otro? Sí, bueno, ya siéntate. Era una fan que tenía. Dios de la mala salva a trucha, carna, ten, 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 ten. O sea, como una fan que no se quiere dejar de hablar. Pura clica trece, papá. Pura clica trece. A mí, a ver, una vez, una cosa chica. Una vez me pidieron, por eso ya lo había contado, me pidieron, oye, es un casting para, 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 para el cáncer de seno, nos pueden mandar una foto de su bubi. Qué poca. Oye, no se pasen, no sean tan obvios, ¿sabes? Búsquense algo más creativo. O sea, el que era, el que era para, para cáncer de glande, ¿no era verdad? Lo que se supone que sí, lo manda. Sí. Yo mandé para el cáncer de glande. También quería dar un consejo a todas las chavitas, esto es muy importante, la verdad, vamos a hacer nuestra, la bautruista, por favor. A todas las niñas que quieren ser, no sé si famosas, estas niñas que se paran afuera de las instalaciones de Televisa, puerta 2, a esperar, a esperar los autógrafos y todo eso, pues estaba viendo una noticia, que habían unos señores que estaban agarrando a estas niñas, les daban una tarjeta como productores de Televisa, sí, y las llevaban, este, a, o sea, restaurantes y luego, y luego hoteles. Chavitas que pues tienen la ilusión de conocer a sus artistas. Claro. Pero, vean, yo les quiero decir algo, yo les quiero decir algo, niñas, el comunicado de hoy que sacó Televisa en su primer trimestre, perdió 59% de sus, de su dinero, literalmente, vale 59% menos Televisa el día de hoy, entonces ya ni, ya ni les gustan esas güeyes, ya en cinco años ya no van a existir. Yo creo que lo importante es que, es que, si, ya está. No, nada más es para mí, eso nada más vale para mí. Creo que tu comentario llegó en el peor momento. Nada más vale para mí. No, nada más vale para mí, lo dije yo. Ya está, nos van a comprar. Te amo Televisa. Oye, no, sí, entonces. No, pero internet ahí va. Un consejo para todas las niñas, porque sé que el click lo ven muchas niñas, muchas niñas chiquitas. Sí, que no me siguen en Twitter, gracias, pero bueno. Chicas, hay que estar muy abusadas. Ah, yo creo que sí, yo creo que sí. Hay que estar muy abusadas, fíjate que en este caso, pues se pudo atrapar al malachor, al sádico, pero pues son muchos los casos, ¿no? Sí, claro, que no se dejen de envolver, o sea, nadie va a llegar, bueno, hay algunos casos. Bueno, pasa, hemos tenido casos, por lo menos estuvo Javier, a ver luna, sí, no, no, no. No va a pasar. Abusadas, mis chiquitas, abusadas. Y vamos a comenzar con el programa de hoy. Hoy tenemos un programa con un invitadaso. ¿Qué tal? Ay, 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 ay. El evento de Colombia para el mundo, no solamente para México. Y este colombiano, fíjense, que ha llegado a conquistar el mundo de las telenovelas y a todas las fanaticadas. ¿Qué tal? Todo el mundo está enamorado ahí. Todo el mundo. De la conductora. Por eso quieren ser actrices. Para ver si les toca un beso. Imagínate que les toca un beso. Ay, qué bueno que viste en la pantalla, se ve hermosa la pantalla. Hoy vamos a hacer click con el guapísimo actor colombiano, Javier Hattin. ¡Venga! No, oye. Así salgo yo. Vuelvo al lado, vuelvo al lado. Gustavo, tú no. Al lado, al lado, al lado. A ver, pero tantito no. Ah, sus redes, ahí está el DJ Chino. Mira, DJ Chino dejó sus redes. ¡Eh! Ya estamos aquí. Valga el comercial. ¿Qué es eso, DJ Chino? El golazo. Oye, como yo estoy hablando de guapos y DJ Chino manda su... ¿Su golazo? A ver. Chino. Es el poder de estar en picadina. Hoy vamos a hacer... Chino lovers. Yo no voy a decir nada. Chinalibers. No tenemos invitado entonces. Oye, si te puedes callar tantito, estamos hablando de chino. No te molesto si te callas. Hoy tenemos a Javier Hattin en la cabina naranja del click. Vamos a ver un poco de su trabajo en este video. A ver. Y regresamos a hacer click. Chino libre. Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Alfonso Reyes ciento noventa. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX Y regresamos a la cabina calurosa del click. Y tenemos, por favor, demos la bienvenida a Javier Hattin. Esa es la bienvenida más calurosa que me han dado. Literal. La gente la más calurosa. Lo sabemos. Viniste a nuestra primera cabina en Acapulco. Felicidades. Muchas gracias, de verdad. La teletransportación ya funcionó maravillosa. Vamos a platicar un poquito bien de este video. Todos los looks que manejas. Ah, sí. Es tu cabello. Me gusta, me gusta. Yo creo que es que es un ciclo. Es una tradición que tengo de alguna manera porque cada vez que termino un personaje me hago un cambio radicalmente fuerte precisamente para eso, para despedirme del personaje, para dejar de ser él, para... Cuando haces un personaje en una novela que son ocho, diez, doce meses, yo he trabajado en una novela hasta dieciséis meses todos los días. ¡Wow! Entonces, claro, ya traes el personaje encima, o sea, ya es como, wey, quítate. Y es como un rito que tengo. El último día de grabación me despido el personaje y ya... O sea, ¿qué es lo que manejas hoy? Ahí mismo en foro, ahí mismo me voy dando tijeras. ¿Este look que tienes ahora, entonces, es nuevo? Sí, es precisamente porque... ¿Una despedida? Sí, además fue múltiple porque se me juntaron dos personajes al mismo tiempo, entonces, quedé en el trabajo de la vecina de Cheo que fue mi última aparición en televisión hasta ahora y en la película que hice en enero con el mismo look. Entonces, terminando la película me despedí de Baltasar y de Cheo. De Baltasar, qué padre. Sí, al mismo tiempo cambiando y haciendo... Y el look era totalmente chino. Sí, traía mi pelo normal, largo. Lo único que te falta son las rastas y qué, pelón, amarillo. Pelón estado... Pelón y de color. He sido güero, he sido con el rojo. Ah, mira, no, ya, no le falta. No manches, entonces sí, ya se vantó todo. Javier, ¿y este look, por ejemplo, de la barba, viene del personaje? ¿Quisiste dejarla, no quitarla? Bueno, el personaje traía barba, era diferente. Sobre todo el personaje de la película porque traía una barba como más descuidada, menos look hipster, aquí condesa. Era más trashy un poco. Y pues la verdad siempre ando con barba es por flojo porque... La barba es esclavizante, es de todos los días. Yo sé que las mujeres se quejan y dicen que a ustedes les llega la visita todos los meses, pero a nosotros nos llega la barba todos los días. Unas por otras. Pero aparte, al modelo les llega de seguido, cada mes, pero a mí por lo menos la barba me llega a diario, pero luego se convierte en esto. Sí. Es que es... Es lo que tú tienes es una barba china. Ah. ¿De el japonés? ¿Ya sabes cómo es? ¿La barba china? No, no, aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no. Ah, chino, chino, chino. Ay, ¿la agarraste tú? ¿Te lo voy a fusilar o no? Sí, todo tuyo, todo tuyo. Es súper copión. Ahorita lo voy a decir. ¿Tienes barba de chin? ¿Sí? Lo voy a decir en su canal de YouTube todo el rato. Pero la verdad es que las mujeres se quejan como de que les llega su pello y que tienen una vida difícil. Oye, ¿y esto qué? ¿Es guerra de sexo o no? Oye, sí, sí. Ah, tienes razón, vamos a seguir. ¿Qué pedo? Sí, de que... No, te preguntaba en el corte obligado que tuvimos hace un ratito que si tenías influencias árabes, me decías que eres libanés. Sí, bueno, la mitad de mi familia es libanesa en realidad. La otra mitad es española. Ok. Porque Colombia es un país donde hubo muchas migraciones y en determinada época y en determinadas regiones del país llegó mucha gente de las mismas culturas en la costa de donde soy yo, en Barranquilla y en general en toda la costa, desde la Guajira hasta Montería. hay mucha influencia árabe, libaneses, sirios, palestinos, llegaron, pero muchísimas, muchísimas, miles de personas. Y ya, pues yo soy el... creo que la cuarta o quinta generación que está en Colombia. ¿Y no has llegado a decir vienes de algún jeque o algo así? Si hacemos un... No, no ha aparecido el tío millonario todavía, petrolero. ¿Cuál es? ¿Por qué? Yo creo que tú sería con el árbol genealógico sacando cuenta. Igual ya no tendrías que actuar. Sí, sacando cuenta. ¿Y este es un millonario? Actor hasta la muerte. Y en qué momento te diste cuenta ¿Esto es lo que yo quiero ser? ¿Soy un artista? ¿Soy un actor? Yo siempre digo lo mismo. Yo soy muy sincero con eso. Yo no busqué la actuación. A mí la actuación me encontró. Fue al revés. Yo, en realidad, estudié arquitectura en la universidad. Modelaba. Desde que tengo 13 años, soy modelo. Y con la experiencia de los comerciales de televisión, empezó eso que llaman actuación. Te ponían a hablar poquito. Como a crecer ahí. Y tuve una experiencia con un director, además un director muy conocido, del extranjero. Yo no tenía ni idea con quién estaba trabajando. Y fue la primera persona que me dijo, ¿Deberías ser actor? ¿Tú eres actor? Y yo, no, señor, arquitecto. Y me dijo, tienes algo, tienes un elemento que no se puede despertar en las personas. ¿Lo tienes o no lo tienes? Que se llama la intuición. O sea, nacemos con intuición o no la tenemos. No es algo que tú puedes desarrollar. Y me dijo, esa es una de las herramientas más grandes que puede tener un actor. Y tú la tienes. Desarrollate. Y yo dije, suena bonito. Sí, suena bien. Y de ahí me voy donde la maestra de actuación, para mí la más importante de Colombia, Victoria Hernández, mi maestra, mi mamá. y le dije, yo ya la conocía, no había sido mi maestra, yo no había estudiado. Y yo pensé que era tu mamá, ¿verdad? No, no es para mí. Perdón. Y ella, yo le dije, bueno, hazme una prueba, dime, sirvo, no sirvo, tengo madera, o sea, ¿cómo se mide eso? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes si puedes o no? Y bueno, esto fue un proceso de un mes, hicimos millones de ejercicios y cosas, experimentos, yo no entendía qué hacía yo en cuatro patas haciendo como gato. Claro, porque son todo tipo de ejercicios actorales que no entendía en ese momento. Y bueno, ella, la conclusión que me da fue muy parecida a la que el director me había dicho. O sea, tienes estos elementos, son muy importantes, deberíamos desarrollar aquí, hay que trabajar esto. Y yo dije, no sé, a mí me empezó a gustar, y yo dije, órale, va. Empecé a tomar talleres. ¿Qué edad tenías? No me acuerdo, 20 algo. ¿Y hace cuándo? Dos, tres. ¿No fue hace mucho? O sea, no fue desde chiquito. Tengo 33, gracias por el piropo. Sí, fue hace un rato. ¿Cómo son personas dicen la edad? No, a mí me encanta decir la edad que tengo y 65, 70, los que sean, yo creo que sí. Yo tengo 15, le digo. Exacto, de carrera. Ve cómo anda, desatado. Centímetros. Bueno, ya está arriba del problema. Ya por lo menos entra, ya no hace falta. Si está arriba del problema, tú dámelo. Oye, ¿y con qué fue lo que empezaste? Teatro, cine? Mi educación fue para teatro. Mi maestra enseña en un teatro directamente. ¿Es más fuerte el teatro? Esa es una pregunta muy difícil porque además acabo de hacer una película, entonces... ¿O diferente técnica? Vengo súper revuelto. No, yo creo que es como la diferencia en medicina entre un cirujano general y un cirujano de la mano. El cirujano general puede hacer la cirugía. Tiene el conocimiento y sabe cómo hacerlo. Pero te sientes más cómodo y trabaja, yo creo que mejor un especialista. Claro. Entonces creo que si quieres hacer las tres, pues tienes que hacer las tres especializaciones. Tienes que estar al pendiente de la técnica que es muy diferente. La parte técnica es súper diferente. En el teatro tienes una forma de estar, una forma de pararte. en el cine es completamente distinta. Sí. Y nada más, ahí les digo, lo único es que creo que el cine y la televisión cada vez se van a parecer más porque la tecnología, el 4K, la súper resolución, las grandes pantallas, como que han cambiado un poco esa diferencia, esa barrera cada vez se va uniendo más. Ok. ¿Y en qué momento llega tu primer proyecto después de las clases y todo? Pues el día que mi maestra me dice, bueno, ya te prohíbo tomar el siguiente taller a trabajar. ¿Para eso cuánto tiempo fue de estudio? Fueron 3 años. Sí, yo sé. Es que a mí me encanta estudiar, entonces yo estaba feliz ahí yendo a clases todos los días, leyendo, claro. Ya entendía. El ejercicio del legato. El legato. Ya entendía un poco más. Y sí, fue ella justamente, ella hizo todo, ella me presentó a mi manager, que todavía sigue siendo mi manager en Colombia. Ella me hizo todo el juego, ella me dijo, te va a ir increíble, o sea, yo tengo la suerte que en mi carrera siempre me he encontrado con gente que cree más en mí que yo. O sea, hay gente que me dice, uy, tú vas a hacer esto y tú eres. Es la primera vez que te escucho el acento colombiano en toda la entrevista. Sí. Ahorita que hablás es el acento colombiano porque está con Juan Pablo. Es que, no, lo que pasa es que yo no he estudiado acentos, yo lo hago por oído. Ya. Entonces, como a mí me la mandan, yo la devuelvo. Ok. Entonces, ustedes hablan mexicano, les contesto mexicano. No, y ahorita va a sacar su lado chaca, a ver si, a ver. ¿Qué pasó? O sea, es como cuando vas a ti pisarles así, te reventamos, bro. Pues te reviento otra vez, y adiós. No, yo le he hecho la que te la paro, cara. Estás feliz, ¿verdad? Oye, perdón, perdón, ¿te imaginaste que ibas a llegar a protagónico? Pues yo creo que si tú vas a hacer algo en la vida, tienes que hacerlo pensando, con pantalones, por no decir, los que están un poquito más adentro. Cojones. Y yo creo que sí, o sea, yo soy muy ambicioso. Tú fuiste eso. Yo lo reconozco, yo soy muy ambicioso, muy inconforme, amo mi carrera, amo mi trabajo, amo la gente que me rodea, pero siempre quiero más, siempre estoy pensando, bueno, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ya hice esto, y entonces quiero otra cosa. Y creo que si lo vas a hacer, creo que si te vas a aventar a lo que sea, a cualquier profesión, si vas a hacer lo que sea, tienes que hacerlo así, tienes que hacerlo teniendo en cuenta el objetivo, sabiendo tus proyecciones, queriendo, ¿no? Qué chido para la gente. Un consejo que tú le darías a alguien que está comenzando la actuación. Yo creo que lo más importante, creo yo, en la vida, es que hay que tener pasión por lo que se hace. Claro. No hay que caer en las rutinas, no hay que dejarse vencer por el no, el no ya todos lo tenemos. Claro. Si tú te quedas en tu casa, ya tienes el no. O sea, el no ahí está. O si vas al primer casting y ya te dicen, no, gracias. Nosotros te llamamos. No siempre van al perfil, no siempre te van a decir sí, es que son millones de variables, la decisión ni siquiera la toma una persona, o sea, siempre son productores, en plural, siempre están los directores, siempre está el director de casting, o sea, la decisión está en manos de muchas personas, a veces pierdes un trabajo porque no te pareces a la actriz que va a ser tu mamá. Exacto. Sí, o sea, cosas tan efímeras como el look, como el físico. Sí, sí, por ejemplo, este, hace poquito estaba en un casting de Hoggie y casi no quedaba porque era muy joven, pero no me parecía una mamá, pues. Es que esa es otra categoría de mamacita. Y es mamacita, hashtag mamacita. Dijeron, tú no estás embarazada, tú estás gordibuena, miren. Me comí una gordita, la verdad. Me cayó mal algo. Oye, pero eso de, oye, ¿no te parece a tu mamá? ¿Por qué? ¿Porque la mamá no tenía barba o qué? No. Es que no me quieren, es que no. No te pareces a tu mamá y la mamá. Por cosa como es luego lo sacamos de cabina. sí. Ya veo. Oye, el personaje más complejo, más difícil que te ha tocado. Órale. Creo que han sido varios. Sí. Bueno, los personajes son complejos por diferentes temas. Por ejemplo, el Baltasar, el personaje que terminé en la película, era una aparición especial, algo muy, muy pequeño en realidad. ¿Baltasar era árabe? Tenía algo que ver, porque Baltasar me suena como no. Sí, pero no. Como la ley es árabe. Pero era, el nombre del personaje estaba establecido antes de que yo apareciera. O sea, fue así. Así, por eso el productor cuando me vio fue así como Tú eres Baltasar. Oye. ¿Baltasar? Tú eres Baltasar. Pero Baltasar tiene una condición, es un bailarín, coreógrafo, experto, ballet, danza contemporánea y yo, pues, bailo a lo barranquillero, pero no tengo ni idea de técnicas. Entonces, lo complejo de Baltasar fue eso, fue la técnica, fue, baila como un maestro. Es que está cañón. Tienes que bailar mejor que el resto del elenco, porque tú eres el maestro en la historia, danza contemporánea. Ah, bueno. No, está bien. Entonces, técnicamente, pues, bailar como loco y descubrir que mi cuerpo tiene más músculos de los que el gimnasio entrena. Sí. Porque se despertaron y yo decía, pero qué me duele. ¿Qué es lo que me duele? Sí, no, no, no. Era, fue duro, fue duro, pero la verdad fue muy gratificante. Yo para distintas producciones he aprendido a bucear, he aprendido a hacer suertes en caballo, a, no sé, andar parado en un caballo que va galopando. ¡No! O sea, no sabes a qué te vas a enfrentar y eso me encanta. Del otro lado, la otra complejidad que puede tener un personaje, pues, que es, obviamente, su naturaleza, ¿no? Poderlo encarnar, yo creo que los antagónicos tienen una magia ahí, porque cuando tú haces un personaje malo, como decimos normalmente, tienes que justificarlo. Tú no lo puedes juzgar, tú no puedes decir este güey es un... No. Claro. Tienes que decir, él es perfecto, él es de la única forma en que pudo ser. Claro. O sea, él, si no es así, no puede ser de otra manera. Claro. Y no juzgar a alguien que un personaje puede violar, puede, no sé, ser narcotraficante, asesino, ¿me entiendes? Te enfrentas a un... Por ejemplo, Cheo en la vecina era un patán. Sí. Yo jamás le grito a una mujer, ni soy incapaz de tocarla, de violentarla, ni física, ni de ninguna manera. Y este personaje cruzaba esa raya todo el tiempo. ¿Te pasó, por ejemplo, que alguna fan por ahí te dijera algo? O te escribiera algo? Porque pasa que la... Ah, sí, sí, pero me escribían que ella quería que la gritara y así. Ah, sí. Que ella sí quería que así le demostraran su amor y todo eso. Ok. Muy bien. No, sí, la verdad, la verdad, aprovecho, aprovecho para decirla a todas, las quiero muchísimo. Te iba a preguntar cómo son tus fans mexicanas, por ejemplo, contigo. Pues la gente de México conmigo ha sido supremamente cariñosa, la verdad. Sí. O sea, todo el tiempo, incluso me han dado unas sorpresas, pero increíbles, porque cuando yo llegué aquí, para mí fue como borrón y cuenta nueva. ¿Hace cuándo llegaste aquí a México? Cuatro años en junio. Ok. Bastante, ya más o menos. Ya traía una carrera en Colombia. ¿Y viniste, si no me equivoco, a la mujer del Vendaval? Sí. Ok. Exactamente. Gracias a Mapad estoy aquí. Mapad, sí. Ok. Y la gente, o sea, lo que me sorprendió es cuando me encuentro con el público mexicano encontrar gente que ya sabía de mi carrera desde antes de esa, que fue la primera que hice aquí. Y me acuerdo, particular de una mujer, me la encontré una vez haciendo una fila, creo que estaba yo en un banco. Ok. O sea, me acuerdo perfecto, estaba yo en una fila así, de... ¿En la fila? Que se mueva rápido. Menos calor que aquí, pero igual... Poco, creo yo, sí. Y la chava que estaba como dos lugares, dos personas más adelante, yo veía que me miraba y yo, pues, me quise. De pronto se me acerca y me dice, oye, tú eres Javier. Y yo, sí, amor, ¿cómo estás? Y me dice, ay, es que yo te he visto, porque es que cuando tú llegaste hiciste la mujer del Vendaval y después hiciste las trampas del deseo que me encantó y después te pasaste a no sé qué y entonces luego hiciste tal y ahora estás... ¿Qué pasa tu carrera? Pero con fechas y con cosas y... O sea, se sabía todo, todo. Yo le decía, ¡ay, gracias! O sea, de verdad, ese, yo creo que esa es la recompensa del actor. Ese es, el actor se debe a su público porque hay muchos artistas que per se hacen su obra, pero nosotros no, nosotros si nadie nos mira, no, pues no somos. Y fíjate que estaba viendo un video hace poquito en internet, no sé si lo viste, hay una banda que se llama Banda y era una firma de autógrafos y el vocalista, que ya ahora es solista, pues trató muy mal a sus fans, ¿no? O sea, la verdad, ni siquiera se limpiaba los dedos, o sea, como bien. Y yo pienso que es muy importante lo que estás diciendo es que ustedes se deben también a ellas y a ellos y a todos, ¿no? A todos los que siguen. Que siempre le digo yo a mis compañeros, yo he tenido, gracias a Dios y gracias al público, éxitos. Sí. La vecina, pues no nos vayamos muy lejos, fue un éxito. Era un producto que en su horario tuvo un súper buen rating, el público nos acogió, nos recibió, aparte teníamos un público infantil porque éramos una historia más alegre, más divertida, más ligera, exacto. Claro. tocábamos temas que son entendibles para chavitos, para cualquier edad, exactamente. Y yo creo que todo el día estás pensando, quiero que mi trabajo se vea, quiero que triunfar, ¿no? Eso te lo da el público. O sea, eso es el público. Eso es el público. Sí. Si no lo entiendes. Javier, ¿qué música te gusta escuchar, por ejemplo? Uy, yo soy una rockola, yo todo el día tengo canciones en la cabeza, mi cabeza me canta todo el tiempo. También la mía, pero después de fumar cosas. Y vaya, y calla que me canta muy. Y vaya, que canta raro. Canta como en hasta mayor, ay, ay, como en arameo te canta. Ándale, en arameo, ándale, yo te siento, bueno, qué patético después de ahí. Bueno, porque vamos a ir a un corte musical y quiero que mandes tú al corte musical con una rola que te guste mucho. Sí, me gusta mucho, incluso también es una cuña publicitaria, arriba Colombia. Vamos a poner algo de Messie Perrine. Ok. Es un cover, pero es un cover muy, muy, muy bonito con un sonido muy actual. Creo que además van a disfrutar cómo se ve también. Tiene un muy buen video. Vamos a ver un Messie Perrine. Messie Perrine. Un Messie Perrine. Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Alfonso Reyes ciento noventa. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX Regresamos a la salida del click después de este merecido break porque estamos nos echamos hielo. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Ya mejor? ¿Mejor respirado? Sí. ¿No lo había escuchado? Este, ¿son colombianos? Sí, es una nueva propuesta. Ok. Yo creo que visualmente, musicalmente, para allá va un poco la... Pero esa canción ya es, es un cover. Un cover, exacto. Ese sabor a ti ya es como algo... Sí, claro, es una canción bastante, bastante conocida. ¿Y entonces tus gustos musicales, por ejemplo, son... Cuando te pregunté, pensé que me ibas a decir, no sé, algo más fácil y me salió como, no sé, peiné y yo... Pues no sé, o sea, disfruto toda la música. Sí. ¿Los no tienes tus favoritas? Tengo una vena bastante electrónica. Ok. Me gusta mucho todo lo que se hace digitalmente, aunque también soy muy acústico para otras cosas. Me encanta... Es lo que al menos me gusta. ¿Qué? El reggaetón. Es que trae ese programa diferente. Él se ajusta al invitado. Ajá. Hace unos invitados dijo reggaetón y él dijo que era reggaetón. Oye, ¿has visto? Es que yo también me gusta de todo, la verdad. Te le digo, oye el reggaetón. ¿Has visto los que mienten por convivir? Ajá. Pero lo que esto ya se lo hace, la mentira me la hace. No, y la gente, el público lo sabe. Cuando vino Goti Records, era rapero. Era rapero. ¿Y sé de rap también? Depende, depende. Toda la secundaria escucha rap. También parte de la prepa que iba en la UBM. Bueno, hoy es electrónico. Oye, pero en el 2012 tuvieron el Sol de Oro. Platícanos de eso, ¿no? Sí. Como mejor actor extranjero. ¡Uh! Por la buena medieval. Sí, sí, sí. La verdad es que yo no tengo sino agradecimiento con México. La verdad yo venía... Es la segunda vez que vivo aquí. Cuando llegué aquí hace 10 años, la primera vez venía por tres meses. Venía a modelar, venía... Con otras cosas. Me quedé dos años y medio. ¡Uf! De lo bien que me recibe la ciudad, el trabajo, todos mis amigos, mi familia aquí porque no tengo nadie de sangre aquí pero para mí es una familia, exacto. claro. Y yo creo que cuando un lugar para ti tiene como todo ese significado, todo ese valor, para mí México es de todo, es independencia, es libertad, son muchas cosas reunidas. cuando me dicen oye, regresa a México, está este proyecto, yo lo dije sin pensar, yo dije, sí, vamos, o sea, vamos de una. Ya, así fue, o sea, yo llegué, no tenía, cuando me bajé del avión me di cuenta que no tenía ni el teléfono de la persona que me iba a recoger en el aeropuerto, yo así de... Pero estoy en México. Pero hay que... Oye, ¿eres despistado entonces? ¿O no? Soy muy... Pues, soy tranquilo, soy tranquilo. Era la emoción del momento, ¿no? De ya, me voy, el proyecto. Sí, la verdad, yo soy muy ligero para viajar, o sea, a mí me dice, vámonos mañana, ¿Qué no puede faltar en tu maleta, por ejemplo? ¿Qué no puede faltar en mi maleta? El número de la persona que te va a cargar en el aeropuerto. Eso ya, ya lo estoy teniendo en cuenta también. Escribes en la mochila que llevas, como a los niños así lo escriben. No, mis maletas, yo creo que unos jeans, creo que es como un, uno de esos elementos. Básico. Sí, y la chamarra de jean, más que el... ¿Le mesí? Sí, porque es una prenda que no es muy calurosa, no es muy fría, va de todo. Eres como el que va a la boda y se pone su traje, pero se pone tenis. ¿Se pone Converse? ¿Va a Calacuña? ¿Muchense? No. No con los mochados, pero sí, sí, no sé si tan contrastado, pero sí me gusta vestirme, no sé, con algo. Estaba viendo en tu resumen de trabajo que estuviste en conducción también. Sí, empecé de presentador, precisamente. Sí, cuéntanos, vos sabes nuestros errores. Desde mi novela es Colombia, creo. Los estoy leyendo. Sí, ya. No sé, siempre he estado cómodo frente a la cámara. Ok, y eso es muy importante. Siempre, creo que como empecé a modelar tan chavito, como que no desarrollé el pudor necesario, entonces como que siempre era... ¿Y por qué tan chavito? Que te descubrieron, tú decidiste, estoy bien guapo, voy a modelar. No, jamás. Creo que, creo que no he pensado eso nunca, o sea, al contrario, cuando yo tenía 13 años, yo decía, güey, ¿qué es esto? Uno se siente... Un cuerpo así de, pesaba yo creo que como 30 kilos, o sea, pero ya traía esta nariz, o sea, era como una nariz que iba. Y, pues, bueno, no sé, como que siempre me dijeron, oye, modela, y entonces ahí empecé. Y aparte, pues, claro, chavito, ganando lana, yo decía, no, yo soy feliz, este es mi trabajo. Sí. Y el modelaje tiene demasiadas cosas buenas, o sea, te abre el mundo a la cultura, al arte, y te permite tener un horario flexible, hacer otras cosas, estudiar, es de verdad maravilloso. ¿No te conflicto, por ejemplo, hay muchos actores que no les gusta que les recuerden su tiempo de modelo? Ha pasado, te dicen, no, de eso no hablemos, porque luego es actor modelo y no quiero. Sí, tengo un par de amigos así. Sí, de repente como que dicen que quieren que lo tomen en serio, esa es la palabra que usan, quiero que me tomen en serio, entonces soy actor, no soy el guapo. Pero es una carrera, incluye todo lo que has hecho para ser quien eres, digamos, hoy en día. Además, creo que van los dos sentidos, porque hoy en día hay más estrellas de Hollywood haciendo las campañas internacionales que modelos. Y hay modelos y actuando, por lo menos cara de los 20, ya está en dos películas. Tanto dinero que hay en la publicidad, a mí no me daría pena decir. Ya no es válido para ahorita. Quizá ya es algo que no es válido, a lo mejor hace 10 años, hace 15 todavía, poquito todavía. Yo creo que hasta más, eso era un concepto muy de los 90. Imagínate, yo creo que ahorita ya no es nada, nada válido ese algo. Sí, es que... ¿Cuál? Pero pasa, me han gustado que me digan. No, estamos de acuerdo y cuando yo di ese paso, lo di radicalmente, como todo lo que hago, dejé de modelar. Yo dije, ok, no quieren verme como modelo, pues entonces voy a dejar de estar en todos los letreros, en el comercial, precisamente para que no me vean como modelo. Yo establecí eso y dije, ok, si yo antes vivía el modelaje y el modelaje me daba de comer, me daba para vivir, pues era modelo. y ahora soy actor y la actuación es la que me da de comer, la que pone el plato en la mesa, la que paga la renta, pues a eso me voy a dedicar. Creo que es un poco de un tema de enfoque. Sí. ¿Y qué es lo que más extraña de Colombia? La comida, la comida, la comida, la comida, la comida, la comida, la comida. ¿Y cómo te va con la comida? Ah, y mi familia. La comida. ¿Y cómo te va con la comida? ¿Qué hace la comida? ¿Y cómo te va con la comida? ¿La comida aquí, el picante, con todo eso? Me encanta. La verdad, les digo, voy para cuatro años en México y me costó casi tres disfrutar del picante. Porque ustedes desde meses comen picante. yo no soy mexicana, creo. Porque no como picante. Pero bueno, a mí me costó mucho trabajo, mucho trabajo. A mí me decían, prueba la salsa, es dulce, sabe a no sé qué, y yo probaba. ¿Cómo es lo que dice? ¿Cómo es lo que dice? Cuando dicen que no pica, pica, agárrate. Porque la gente dice, esa pica mucho, no la pruebes. No, no, no. Te quedas, no, pero ahorita ya disfruto eso, ya descubrí el sabor del habanero, del guajillo, no, es una magia en realidad, y mezclada además con los licores maravillosos que hay aquí, el mezcal, los tequilas. Es una peda, ya tenemos una peda en algún lugar. Estoy hablando de un aperitivo. ¿Peda? De un aperitivo, con un mezcal, una uva. Estoy escuchando peda por aquí. Estás hablando de peda traes alcohol, ¿eh? Pones de peda así. Así como una uva, yo digo, ok, vamos. Oye, Javier, ¿qué es lo que odias de ti? O sea, de tu trabajo, ¿qué dices? Esto odio, odio, odio. Quiero que quede claro que es lo que odias. Odio. Sería interesante saber de ti que no te gusta. ¿Qué no te gusta? Ay, chale, que soy, no sé, impaciente. O sea, de mí, de mi personalidad. O de tu trabajo, que tuve que abandonar mi familia, o mi país, o no sé. Estoy confuso. Yo creo que el mayor sacrificio que tiene la actuación o que tiene este trabajo, esto de estar frente a las cámaras, de ser una, un personaje público, pues es eso. Es, creo que el mayor sacrificio es no tener vida privada. Sí, es no ser nadie, no ser cualquiera. Es, cuando estás en un lugar donde hay gente, en un centro comercial, o en una placita llena de cafés, o cuando estás, no sé, haciendo la cola para entrar al cine. Ajá. Eh, esa sensación de estar ahí, de que nadie te vea. Nadie sepa. Ajá, pero yo te voy a decir una cosa, a ver, yo no creo, aunque no fueras actor, la gente te miraría igual. Entonces, sería, sí, porque vas a tener una bomba. Sí, te estás en un lugar. Ay, sí. El aeropuerto puede verte. El aeropuerto te ve mucho es por eso. Bueno, chicos, vamos a, invasión colombiana hoy, aquí en la cabina del clip, vamos a ver la famosísima cápsula del guapísimo colombiano. Los beneficios, eh. Vamos a ver esta cápsula tras la cámara del Bye JPB y regresamos a seguir conociendo un poco más de Huggers. Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Alfonso Reyes ciento noventa. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX Ahí está cápsula de Bye JPB cada vez se pone mejores, ¿no? Eso dicen ustedes en las redes, yo no sé qué piensan en este momento. Regresamos, vamos a compartir las redes. ¿Dónde te encontramos, por favor, Javier? Estoy en Twitter y en Instagram, arroba Jatin Javier, primero el apellido, luego el nombre. Un doblete. Ahí lo tienen, perfecto. Sí. Perfecto. Atendido por el propietario 24 horas al día. ¿Cuál es tu red favorita? Sí, la más consentida, donde más responde, la que más checa, más sube fotos. Pues soy arquitecto, soy visual y... Instagram. Gracias. Yo también. Instagram. ¿Luz y tus redes? La mía en Twitter y en Instagram como Luciana con doble C H y en Facebook como Luciana Oficial. Gracias. Yo estoy en Twitter como guión bajo Rafa Díaz con doble F y en Instagram y en Facebook como Rafa Díaz Oficial. Ahí síganme. Ay, qué calor. Ya sé. No, no, no. A mí me pueden seguir en las redes como Gustavo Lletta, que no aparece en nada, pero bueno, Gustavo Lletta en Google. ¿Cuántos te faltan? Me faltan 900 seguidores para los 60 mil. ¡Ey! Ya llevamos 5 años. ¿Están en 65? No, güey, me equivoqué. ¿Están bajando? Ay, no, no se equivocó. ¿Y tú, K Díaz? Yo estoy en Twitter de los 59, güey. Por eso no me siguen, no me estarán escuchando. Arroba, es para que me sigan. Arroba, K Díaz O en Twitter y en Instagram y recuerden seguir al click, arroba, el click, guión, bajo, TV en Twitter. Y el click con K en Facebook. Exactamente. Sí, exactamente. Perfecto. Javier, gracias por compartir esta noche calurosa. Por aguantarnos, por entendernos, aguantarnos, sojuntarnos. Lo bueno de aguantarnos es que te ahorraste el sauna. Exacto. Claro, claro, claro. No, sí, total. Siempre sudar y sacar agua del cuerpo es beneficioso. Es bueno, claro. Sí, así cuando te hacen antinopiño no sale la mano. Esto fue el click con K y nos vemos el próximo lunes a las 11 de la noche. Y repetición, viernes a las 11 de la noche. Saludos. Gracias. Gracias a todos los que nos vean todos los lunes. Adiós. Gracias. Puro Tepic, hermano. Radio TV punto MX presentó.